Este programa es presentado por A Love, Coral Gables EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti A ver con los expertos de la misión por la presentación de este valioso y urgente informe A diferencia de ocasiones anteriores, hoy les hablo desde un resguardo obligado Después de la vasallante victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales del 28 de julio El régimen desató una brutal ola de represión a través de las fuerzas de seguridad civiles y militares Así como de grupos paramilitares Buscaron aniquilar la protesta cívica y se llevaron cientos de detenidos Incluyendo niños a quienes acusaron de terrorismo Y mujeres fueron abusadas sexualmente Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto Hoy estamos resguardados, como yo, en la clandestinidad Exiliados, bajo asilo o presos Nuestro presidente electo, Mundo González Urrutia Fue forzado al exilio bajo terribles fijamientos y amenazas a su vida Por eso, hoy le pido a la comunidad internacional y a este consejo lo siguiente Uno, acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio Dos, mantener permanente atención y brindar apoyo a quienes requieren asilo o la emisión de salvoconductos Tres, renovar el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos Y del alto comisionado para los derechos humanos Los venezolanos necesitamos su apoyo Escuchen nuestro llamado y hagan valer el mandato de las normas internacionales que ustedes protegen Gracias, señor presidente Hola, qué tal Ese mensaje de María Corina Machado Aclarando dónde estamos y dónde estamos parados Cuál es el alcance, se lo preguntamos a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano en el exilio en Madrid, España Antonio, gracias por atenderlo Bien Creo que se está moviendo, pero ya vamos a establecer el contacto Bien Mientras tanto Les informo Que Ahí está, ahí está, ya estamos Adelante, Antonio Antonio, no sé si tuviste oportunidad de oír el mensaje de hoy de María Corina Por supuesto no se detuvo en estas incidencias que quiere presentarnos Ni en esta burla Maduro ayer que hizo todo un show ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, estamos en la fase de reconocimiento de Muñoz González Que es la legitimación de esa soberanía que se expresó el pasado 28 de julio Y los pasos que se han dado son bastante significativos No solo por lo que ocurrió ayer en el Parlamento Europeo Con una contundente decisión de los eurodiputados Reconociendo el mundo Exhortando a la Corte Penal Internacional A acelerar la aplicación de los castigos a los perpetradores de clímenes de la humanidad El reconocimiento también del liberazo de María Corina Machado Con una condena contundente a la brutal represión de Nicolás Maduro También cómo se inició esto con los pronunciamientos del Congreso de Diputados de España De los senadores del Congreso de España Ahora los asambleístas de Costa Rica, de Ecuador, de Chile Y esto va a continuar ahora con los actos que están pendientes En torno a la Asamblea de Naciones Unidas Es una lucha en la cual, por supuesto, hay que tener mucha perseverancia Porque estamos en un complot contra Defendiéndonos de un complot del diablo La presión que ejercieron desde Venezuela y desde otros ángulos Para tratar de evitar lo que se produjo en el Parlamento Europeo Fue realmente algo descomunal Y que afortunadamente logramos sospearlo Para que se terminara aprobando Por no hablar de la campaña para descalificar al mundo Para hasta el último momento Diciendo que prácticamente tuvo Lo llamaron a Jorge Rodríguez Llegó a una reunión para que viera el documento Que estaba un poco alicorado Es que esto es algo realmente vergonzoso Lo que tenemos experiencia en algunas responsabilidades Él me correspondió la fortuna de haber sido diputado a los 23 años Senador antes de los 40 ¿Qué significa esa responsabilidad? Para mí eso implica tener un comportamiento adecuado Con las magistraturas que uno desempeña ¿Cómo es posible que este personaje sea presidente del Parlamento venezolano? Ahí se estaba actuando como una reencarnación disminuida de Al Capone Porque alguien que se expresa y se maneja en esos términos Es un mafioso Un mafioso que fue capaz de utilizar la sede de la embajada de España en Caracas Y metió equipo de televisión completo Ahí había por lo menos dos cámaras Que estuvieron instaladas en cierta manera O sea, lo violatorio al territorio español es enorme Y el que involucra al gobierno de España es él Porque él es el que muestra la fotografía Y la gente se pregunta qué hace allí el embajador de España Como observando este acto de expresión, de coacción Y la verdad verdadera es que el titular, como usted dice, ciudadano El mundo se los vaciló Exacto El mundo se los vaciló Porque el mundo hizo lo que tenía que hacer para ponerse al salvaguarda Ahí lo han llamado cobarde Yo cuando escuché a Jorge Rodríguez llamar cobarde En Mundo González Me acordé de la historia de Venezuela Cuando Carujo le dijo al presidente José María Vargas en 1835 Que el mundo era de los hombres valientes Él respondió no El mundo es de los hombres justos Y aquí lo que corresponde por justicia Es preservar ese mandato que le dio el pueblo Que es irrenunciable Ese mandato es irrenunciable Eso es como cuando A mí me daban clases Mi profesor de la Soto, de Derecho Laboral Una vez me hizo un examen oral y me preguntó Bueno, ahora Bacía Ledesma ¿Qué hago yo con este dinero de las prestaciones a las cuales usted renunció? Y yo le respondí No, nada Usted no puede hacer nada Ese dinero son mis prestaciones Y mis prestaciones son irrenunciables Aunque yo haya firmado un documento Renunciando a mis prestaciones sociales Eso es irrenunciable Lo mismo ocurre con la soberanía nacional Eso es irrenunciable Y ese mandato se va a cumplir por aquí, por allá Por arriba, por abajo Y para eso está un pueblo decidido Y para eso tenemos allá a María Corina Machado Y para eso tenemos también a Inmundo González Comprometido, como lo ha dicho públicamente A llevar adelante este inquebrantable desafío Que implica ser el presidente electo de Venezuela Es que fíjate, hay tres cosas Primero Hacen ver al gobierno español Cómplice De una serie de cuestiones ¿Por qué? Por la forma que se portaban los dos hermanos Rodríguez Acuérdate que una Tiene prohibido Tocar territorio español Y la embajada es territorio español Dos Él sin Se permite Decir que inclusive había Un cierto Un tufo De alcohol Etcétera El pobre embajador Ni habló Ni lo dejaron hablar Entonces Como diría En Maracaibo No me ayudéis más Compadre O sea Y ha dejado La figura del presidente Del gobierno español Sumamente debilitada Frente a los ojos De los De los españoles Claro Y el que tiene que pedirle una carta No es Inmundo González El canciller Y el presidente de España Tienen que pedirle Una carta de explicaciones A José Rodríguez ¿Por qué muestra ese video? ¿Por qué él hace ese video? ¿Por qué utiliza La sede de la embajada de España Para montar Semejante extorsión? Porque lo que estaban Era montándole Una extorsión En Mundo González O firmas la carta O de aquí te vas Para el ilicoide Y el ilicoide Era liquidarlo Liquidarlo Encerrarlo allí Para irlo Desgastando De manera progresiva Para que Ya no tuviéramos Vivo el presidente electo Y eso lo hacen La sede de la embajada De Argentina Y lo hacen Estos personajes siniestros Porque Ellos se combinan Las responsabilidades Uno es el policía bueno Y otro es el policía mal Vean ustedes Jorge Rodríguez No sé si esto Forma parte de un show Como de un guión Amenazó con cerrar la embajada Con cerrar los consulados Que iban a cerrar Todas las empresas De origen español Pero al mismo tiempo La hermanita La de las maletas Estaba reuniéndose Con los gerentes De Rexol Ofreciendo nuevas oportunidades De negocios O sea Dos tipos De discurso Dos entonaciones Dos partituras Absolutamente diferentes De allí que aquí Está en marcha Todo un plan Diabólico Y no tiene ningún tipo De escrúpulos Ni despachos A la hora de utilizar La sede De una embajada Y allí va La señora Dice Rodríguez Que sabemos Que está sancionada Por la Unión Europea Y montan allí Ese espectáculo Con equipos De grabación Con fotografía Y desde luego Son ellos Como se dice Coloquialmente Primero Los que se matan Como chacumbeles Ellos fueron Los que mostraron Las imágenes Que confirman Que allí había Una extorsión Y luego Son ellos Lo que se llaman También como decimos En criollo En los cachos Al embajador de España Porque lo muestran allí En una imagen En una fotografía Y la gente se pregunta ¿Qué hace allí El embajador de España Observando Cómo estaban Extorsionando Al presidente electo De Venezuela Antonio Ledema Muchísimas gracias Siempre la vuelven Un abrazo Prepausa y seguimos